vamos a seguir abriendo sobrecitos vamos a seguir abriendo sobrecitos 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a ver si en estos 5 nos sale Cristiano Ronaldo y nos sale Messi no se si venga Messi parece que si debe de venir en esta colección vamos a ver no se lo escamocha para que no sepan en quien es cual cual estaba al principio cual estaba al final ok comenzamos vamos a ver que viene en este joven y aquí está Adrián Rabiot Juventus de Turín luego viene ahí está Lionel Messi se los dije ahí está el muchacho bueno que gusto ahorita vamos ahorita viene Hendrik Brasil no alcanzo a ver dice Palmeiras o que dice aquí a ver si Palmeiras Brasil bueno nos salió Messi por fin después de cuántos sobres llevamos estos 5 después de el 26 sobre me salió Messi aquí aquí está vamos a ver el top loader este era el top loader ahí está ahí está creo que es una de las tarjetas más buscadas en esta colección y en cualquiera la de Messi y la de Ronaldo y súper bien vamos a ponerlo para que la vean se ve muy bien vamos a guardar aquí ya Adrián Rabiot y a Hendrik bueno vamos a ver si sale aquí otro Messi otro Cristiano o un Cristiano no me ha salido ningún Cristiano Ronaldo pero bueno ya tenemos a Messi y Cristiano vamos a ver Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul aquí está Argentina Atlético de Madrid ahí está luego quien viene Marcos Lorente España y Atlético de Madrid también y luego viene Kyle Walker Inglaterra Inglaterra Manchester City y y aquí y 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 Muy bien, vamos a ver que sale aquí, un Cristiano Ronaldo, otro Lionel Messi, estaría bien, vamos a ver, Niklas Fulkbruch, Alemania, Borussia Dortmundo, ahora que viene, Mac Alistair, Liverpool FC Argentina, y Manuel Neuer, Alemania Bayern Múnich, bueno, 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 quedan dos, quedan dos logrecitos, quedan dos esperanzas de que salga, Cristiano Ronaldo, o salga otro Messi, no lo sabemos, no lo sabemos, pero ahorita vamos a ver, Marcus Josh Rashford, Manchester United, Harvard Elliott, Liverpool FC, y Valverde, Real Madrid, y se extinguen las esperanzas de que salga, un Ronaldo, o un Messi, Última oportunidad, Último sobre, Y es como una serie de penales, no lo vayas a fallar, no lo vayas a fallar, no lo vayas a volar, man, Y último penal del día de hoy, último tiro de penalti, Y es la Miné Yamal FC Barcelona, Ah, este también es buenazo, es el chavito, este también debe ser, y empezó a jugar la Eurocopa con 17 años, Y a los 18, creo que fue el día de su cumpleaños, cuando fue campeón, no recuerdo, pero este también es un crack, es un super jugadorazo, Bueno, aquí está la Miné Yamal, De Clan Rise, Arsenal, Y, 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 Mats Hummels, Es que está muy chiquito, Borussia Dortmund, Mats Hummels, Ahí se ve la bandera de Alemania, Muy bien, Mano, pues estuvo muy bien, También, Laminé, Yamal, Hombre, 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 nos fue muy bien en estos cinco sobrecitos, Dos golazos, ¿No? Fueron dos golazos, En este tiro de cinco penales, Cinco sobres, Y, Se anotaron dos, Dos golazos olímpicos, 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 Mal, Súper, Bien, Aquí está la repetición instantánea, Lionel Messi, Y, y, y la, y la y la y la y la mal, Súper bien, bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo bye